Seguimos con una agenda completa a mes de agosto con esta preliminar mundial de tango que se va a vivir en nuestra ciudad el sábado 20 de agosto, este sábado a partir de las 16 horas en el Club Riveras del Paraná, donde vamos a tener la oportunidad de recibir a muchas parejas de tango que nos van a deleitar seguramente con sus coreografías y la verdad que para nosotros es un orgullo poder acompañar esta iniciativa que hace muchos años que viene realizando la Academia de Tango de la Raval a través de su profesor Augusto Motroni y que en esta ocasión el municipio a través del Intendente Jorge Berti y de la Dirección de Cultura acompañan la organización de este importante certamen que luego obviamente tiene su finalización en la ciudad de Buenos Aires, capital del tango y para los amantes del 2x4 esta es una jornada muy linda, así que esperemos que, que puedan visitarnos y agradecerle al club, a la Comisión del Club Riveras quien nos cedió el espacio, sin ellos no podría ser posible este certamen y aguardando a este día para disfrutar no solo de la preliminar y de la competencia que se va a extender desde las 16 horas hasta las 20, 30 aproximadamente, sino también de la noche tanguera que se va a vivir con las presentaciones de Miguel Retamoso, Rosana Rodríguez, que fue la ganadora del Pre de la Falda y con dos orquestas que nos van a estar visitando, la orquesta Mulenga y la orquesta Los Herederos del Compás, que nos van a traer todo su tango para que nosotros podamos milonguear como se iría allí en un ratito en el club y disfrutar tanto de este género. Bien, bueno, ahí estamos con el profesor Augusto Motroni. Bueno, Augusto, ¿con qué se va a encontrar la gente en cuanto a la competencia que se viene en este preliminar camino al Mundial de Tango? Sí, se va a encontrar con muchas parejas que se inscribieron, gracias a Dios, en las categorías que hay siempre, que son pista, tango escenario y milonga. Eso va a ser durante la tarde, desde las 16 hasta las 20, 30 más o menos va a estar la competencia. Y bueno, después arrancamos como siempre milongueando y bueno, todavía está abierta la inscripción, como siempre, hasta el día de mañana, mañana, viernes, vamos a cerrar la inscripción. Siempre vamos a esperar que siempre se inscriba en el último momento un par de parejas más. Y bueno, esperamos a todos los villenses que se acerquen a disfrutar del tango, de la ciudad, que hace años que nos vienen acompañando en todas estas trayectorias que fueron estos 16 años que venimos haciéndolo a la preliminar. ¿Va a haber un jurado? El jurado, como siempre, de lujo, que es Vanessa Villalba, Facundo Pinero, bailarines muy reconocidos en el mundo del tango, Martín Ojeda y Gachi Fernández, que ya no ha acompañado a Gachi en otras ocasiones. ¿Va a haber una pareja ganadora por cada categoría? Lo que es oficial, sí, que es tango pista y tango escenario, sí, los ganadores van a participar en la final del Mundial de Tango, como siempre, que este año se va a hacer en el Obelisco, no va a ser en el Lunapar, así que bueno, buenísimo que de acá tengamos un representante como siempre. ¿Cuándo podría ser el Mundial de Tango? ¿Hay alguna fecha estimativa? Todo lo que es el Mundial arranca desde el día hasta el 21 de septiembre. Recordarle entonces a la gente cuándo se va a estar desarrollando este preliminar de tango. 4 de la tarde, sería 16 horas, lo esperamos a todos en el Club Rivera, que nos quieran acompañar y la entrada es libre y gratuita, que es muy importante eso, gracias al apoyo del municipio, va a ser todo gratuito y bueno, así que lo esperamos a todos los villenses y servicios de cantina por el Club. Y los que quieran ir a la noche, les pedimos que nos reserven, porque va a haber mesa, nos reserven la mesa para la noche, que va a ser una velada espectacular. Gracias.